Me acompaña el almirante Héctor Ramírez Pérez, el almirante retirado Héctor Ramírez Pérez, quien, como muchos recordarán, escribió una página importantísima en la historia de la lucha contra la dictadura en Venezuela. Almirante, un placer. Gracias, Orlando, por tu invitación. Bienvenido a tenerlo aquí. Aquí estamos viendo una manifestación de venezolanos increíbles. Eso es lo que quiero. Estaba viendo afuera, yo que tengo 11 años en este país, que me abrió las puertas y que no recibió. Ha recibido una gran generación de venezolanos. Estoy viendo esto y tanta gente joven que me impresiona. Me impresiona gratamente porque vinieron a participar como venezolanos para libertar nuestra patria. Pero me duele muchísimo ver una generación casi completa que ha dejado nuestro país y que tenemos que hacer nosotros lo posible para que regresen. Ellos deben retornar. Ellos deben hacerlo en el futuro de nuestra patria. Yo siento que, y me encantaría escuchar su opinión, que la diáspora va a ser importantísima en el rescate de la Venezuela próxima, que es la mejor, la nueva, porque traen tanta experiencia de afuera y saben lo duro que es no estar en la patria y saben lo importante que es cuidar lo que se tenía y se descuidó y lo que vamos a hacer ahora, que es todavía más grande, que van a ser los grandes aliados de la próxima Venezuela. Sí, eso es un capital humano increíble. Se está formando. Quizás sin querer la revolución nos hizo un gran favor. Definitivamente. De mandar a los venezolanos a prepararse al exterior. Esto es más grande que la beca mariscal de Acucho. Intensamente más grande, más grande. Aquí todavía, miren las horas que son, ya aquí son las 1 de la tarde, Venezuela son las 3 de la tarde y hay más de mil personas, digo yo, afuera esperando para votar. Tranquilamente, tranquilamente. Para hacer su manifestación, que debemos hacer todos los venezolanos el día de hoy. Yo he recibido, no va a estar fastidiando la gente, además que las tengo en el teléfono, he recibido imágenes de Buenos Aires, imágenes de Madrid, imágenes de Barcelona, imágenes de tantas partes del mundo. Por supuesto, Nueva York, California, ni se diga Miami, bueno. Bueno, Rolando, eso es un gran mensaje que le estamos dando a todos esos países. Definitivamente. Porque todos esos países están viendo a los venezolanos unidos, cantando, alegre, buscando esa democracia que todos soñamos, esa libertad, rescatar nuevamente a nuestro país. Hay un 16 de julio histórico, lo estamos viviendo, pero mañana hay un 17 de julio. ¿Qué va a pasar? Mira, no solamente el 17, acuérdate que esto no es el último día. Esto es una lucha, una lucha larga que ha durado quizás muchos años para el gusto mío y el gusto de muchos venezolanos. Pero bueno, así son las luchas. Se comienza, se sabe cuándo inician, pero no cuándo terminan. Creo que sí estamos en los pasos finales, los días finales. El 17, 18 y 19, bueno, vendrán otros llamados. Estoy seguro que el pueblo, después de esta manifestación, hará lo que tiene que hacer. Pero hay un ingrediente que en estos días se ha comentado mucho, pero que a partir de hoy comienza a ser vital. ¿Va a tener Venezuela una Fuerza Armada al lado para el definitivo rescate del país? Mira, Orlando, lo que pasa al interno de las Fuerzas Armadas es exactamente igual a lo que está pasando en el resto del país. Yo eso lo tengo, pero como una leve teoría. Tiene que ser igual. No es teoría, Orlando. Ellos no son otro país. Eso es verdadero. Ellos tienen familia. Y lo mismo ocurrió cuando nos tocó nosotros el 11 de abril de 2002. Igualito. Nosotros no éramos muchos. Ellos actuaron porque tenían que hacerlo. Claro. Ellos son así. Eso es una institución que nació del seno de los venezolanos, está constituido por venezolanos, que lamentablemente le han metido unos ingredientes cubanos y unos ingredientes bolivianos y de otro tipo, pero que bajo. Yo que fui formador de hombres por muchos años en las escuelas militares, yo fui director de la escuela básica durante tres años, y yo no creo que nos hayamos equivocado en sembrarnos. Eso le iba a decir. Está bien sembrado el ideal libertador. Estoy seguro. Porque, mira, Orlando, mira este detalle. Si tú ves a estos jóvenes que están luchando ahorita en Venezuela, esos no conocieron la Cuarta República. Es lo que yo he comentado hoy varias veces. No, ellos nacieron y se criaron en las universidades junto con Chávez. Sí, sí. Y Chávez trató de lavar el cerebro y lo hizo. No, no pudo. Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas. Y estoy seguro que en el momento que se han llamado el clarín de la patria llame, ellos van a actuar. No con las armas, porque a lo mejor estas cosas no se van a resolver solamente con las armas. Dios quiera que no sean armas. No, no, no. Se van a hacer desconociendo como debe ser. La unión, esa va a ser la verdadera unión sincomilitar. Que tanto la revolución pregona, pero que nunca se ha cumplido y que ahora se va a cumplir como debe ser. Estamos viendo a Leopoldo López, que en este momento está ejerciendo su decisión soberana. Ahí está firmando, mientras nosotros estamos conversando con el almirante Héctor Ramírez Pérez. Y precisamente Leopoldo es uno de los miembros de la unidad que más ha, obviamente, padecido los furores del régimen. Y sin embargo, no está ajeno al discurso que conmina, que pide la compañía del militar. Y si es por Enrique Capriles, Enrique Capriles ya le ha hablado directamente a las Fuerzas Armadas, directamente al Ejército. Y lo ha nombrado con mucha consideración hacia lo que se espera, esperamos todos que hagan por el país. Yo seguro que van a hacer, lo van a hacer y va a... porque esto no puede durar tanto tiempo. Hay alumnos suyos que todavía están... Mira, toda la promoción del año 2000 al 2006 fueron alumnos míos. Que están ahorita activos. Son ahorita capitales mayores. Y... La voz del maestro es muy importante. Y ahí, en este momento, vicealmirantes que fueron tenientes, ayudantes míos, estuvieron conmigo. Salúdelo. Los saludo desde acá, sí, señor. Ellos, ahora que logren verme, he tratado... Yo no los voy a llamar ni les voy a decir qué hay que hacer, porque yo pienso que a un almirante y a un oficial bien formado no tienen que esperar que otro le diga qué es lo que tienen que hacer. Ellos deben actuar de acuerdo a su conciencia y lo van a hacer cuando les toque. En nombre de Dios. Almirante, muchísimas gracias. Gracias a ti, Orlando, por esto. Y espero que este mensaje, algunos de ellos lo vean. Y le mando un saludo desde acá, desde Costa Rica. Va a llegar, va a llegar, almirante, seguro. Muchas gracias, Orlando. Cantaba por tenerlo aquí. El placer es mío. Aquí está la señal de Escazú, en San José de Costa Rica. Todavía, todavía hay muchísima gente en cola y ejerciendo su decisión soberana en esta consulta soberana del 16 de julio de 1917. Fecha que será histórica. Ahora vamos a quedarnos con la señal de BPI TV y seguimos en la transmisión.